El equipo del Paraguay Ricardo Bochini por buena entrega de Barberón la devolución para el 11, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Bufarini! Magnífica la combinación y Bufarini ya en los tramos finales del partido supera las resistencias de Almeida el tercero de Independiente gana el conjunto argentino por 3 a 2 y acá está la maniobra arrancó Barberón le dio a Bochini Bochini para Barberón el centro la salida de Almeida y el disparo de derecha de Bufarini gana Independiente Independiente de la Argentina 3 Olimpia del Paraguay 2 en los momentos finales del espectáculo permítaseme una mención especial para este señor que va corriendo a recibir la pelota Barberón cruzó la cancha a una velocidad espectacular y le colocó milimétricamente la pelota a Bufarini para este 3 a 2 que hace vibrar al estadio de Avellaneda a la struck